Jóvenes y señoritas de cuarto de secundaria, bienvenidos a la clase del Colegio San Juan Bosco. Estamos en el curso de comunicación y vamos a desarrollar un tema de ortografía, que es confusión ortográfica en expresiones similares. Nosotros trabajamos con el libro de Corefo y en esta oportunidad la teoría está en la página 149. Vamos a iniciar en primer lugar observando esta imagen que tenemos ahí en pantalla y voy a pedir, empezando con el joven Miguel, que lea la primera viñeta de esta historieta. Te escuchamos, joven Miguel. Muy bien, gracias. Continuamos con Joshua. Muy bien, ahora continuamos con Víctor. Y terminamos con Junior Bernardo. Muy bien, miren chicos, en esta viñeta que acaban de leer sus compañeros, tenemos en la primera una palabra que está resaltada, ¿cierto? Esa palabra es sino, es uno de los casos de escrituras, de expresiones similares. ¿Por qué decimos? Porque también se escribe de forma, este, separada y junta, ¿cierto? Hay dos formas de escribir esta expresión. Luego tenemos expresiones que están subrayadas como de más y aparte. También son casos de expresiones con escrituras similares. Al separarlas, ya, al separar estas palabras en dos, entonces el significado cambia. Vamos a aprender cuáles son los casos o las reglas de estas palabras para utilizarlas correctamente cuando hacemos temas de redacción, ¿no? Ustedes en las unidades anteriores han estado viendo, por ejemplo, el ensayo argumentativo, el ensayo literario, ¿cierto? Entonces, cuando hacen redacción, ustedes van a poder utilizar estas expresiones de forma correcta. Ya empezamos con la lectura. Por ejemplo, el caso de adónde. Hay tres formas de escribirlo. Una es con tilde, ¿ya? Y dos se escriben sin tilde. Ahora, cuando escribimos con tilde, siempre lo vamos a escribir junto. A dónde, ¿cierto? Y se usa exclusivamente para hacer preguntas directas o indirectas. O también en exclamaciones. ¿Qué quiere decir? El ejemplo que tenemos aquí. ¿A dónde será la actividad? Esta expresión está con signos de interrogación. Puedo decir que es una pregunta directa. Si no tuviese signos de exclamación, es una pregunta indirecta. ¿Está bien? Repito, se utiliza para realizar preguntas. Siempre va junto y con tilde. Pero también existe un caso que es junto y no lleva tilde. Ahora, ¿cuándo voy a saber? Lógicamente, cuando no estoy haciendo una pregunta. Pero lo voy a diferenciar también porque antes de esta expresión hay un antecedente. ¿Y qué categoría gramatical tiene ese antecedente? Tiene que ser un sustantivo. ¿Ves? El sitio a dónde voy queda lejos. La palabra sitio es un sustantivo. Entonces, por lo tanto, es la expresión junta y sin tilde. Y el tercer caso es cuando voy a escribir a dónde. Separado. No voy a decir con tilde o sin tilde. Ya sé que si es separado es lógicamente sin tilde. No lleva antecedente. Simplemente voy a identificar porque no llevo antecedente. Entonces, empezamos con la señorita Antoinette Hailey. Antoinette, dime, ¿cuál es el ejemplo que tienes con este caso? ¿A dónde vas tan elegante? Entonces, eso escribo junto y con tilde. Es para hacer una pregunta. Yeshua, te escuchamos. Vamos a dónde nos señalaron. ¿Y cuál es el caso, me dices, Yeshua? El segundo. Muy bien, porque no tiene antecedente. Listo. ¿Alguien más quiere compartir su ejemplo voluntariamente? Quiero ver las manitos. De repente, a Junior. Está levantando la manita. Te escucho, Junior. El trabajo a donde irás. Muy bien. La palabra trabajo está ahí como sustantivo. Muy bien, Junior. Eso es. Formulamos tres ejemplos. Gracias, Antoinette, Yeshua y Junior por la participación. Vamos a seguir aprendiendo casos y voy a hacer participar a otros compañeros, ¿ya? El siguiente caso es el sino. Ojo a que aquí hay tres formas en realidad, ¿ya? Primero empezamos con el sino separado. ¿Cuándo debo escribirlo separado? Cuando es una condición, chicos. Cuando esa expresión te indica una condición. Ejemplo, si no tiene esa posibilidad, puede ayudarnos con su presencia. Vamos a decir aquí que a alguien le están pidiendo que done, ¿no? Que done algo. Y esa persona no tiene para donar. Entonces, la respuesta es, si no tiene esa posibilidad de donar, puede ayudarnos usted con su presencia. ¿Ves? Es una condición. Y generalmente lo utilizamos para iniciar oraciones compuestas por subordinación adverbial. ¿Está bien, chicos? Eso es. Y el segundo caso es sino junto. Pero aquí hay dos formas a las que nos podemos referir. Primero, es cuando es sinónimo de destino. Si no, sinónimo de destino. O el significado es destino. Ejemplo, mi sino es servir a los demás. Ay, qué bonita, ¿no? Esas frases yo fuese muy, pues, muy dadivosa, ¿no? Muy generosa. Imagínense, ¿no? Que yo me exprese de esa manera. Mi destino es servir a los demás. Pero si no quiero decir la palabra destino, lo reemplazo por la expresión sino. Y el otro caso es cuando equivale a más bien. ¿Ya? Hacemos el ejemplo. No solo es recolección de juguete. Más bien de víveres. ¿Ya, chicos? Reemplazo por la expresión más bien es de víveres. Eso sería el ejemplo acá. Voy a pedir a sus compañeros que elaboren sus ejemplos. Vamos a empezar ahora con Maricielo. Ya me gustaría escuchar a Maricielo. Me gustaría escuchar a Miguel. Me gustaría escuchar a Israel. A Carelli. A Soleil. A Selene. A Víctor. A Fadi, que acaba de llegar a la clase. ¿Está bien? Y me gustaría verte, Israel. Todo el rato quiero verte, hijito. Soleil también. ¿Ya? Ahí está Fadi. ¿Ya? A ver. ¿Van elaborando ejemplos? ¿Sí? Solamente hasta aquí. Porque después ya podemos avanzar explicando. Y luego vamos a trabajar en el libro de actividades. Buen día. A ver. ¿Quién empieza con sus ejemplos? ¿Quién empieza con sus ejemplos? Repito. ¿Quién empieza con sus ejemplos? No veo la manito de nadie, de los que he mencionado. Estoy viendo la manito de los que ya han participado. A ver, Víctor. Muy bien. Víctor es el que quiere iniciar. ¿Te escuchamos, Víctor? ¡Guau! ¡Víctor, amén! ¡Exacto! La segunda, ¿no? Cuando escribimos junto. Eso es, Víctor. Víctor, espero, hijo, que de todo corazón que eso se cumpla. ¿Ya, Víctor? Vamos. ¿Alguien más de los que mencioné? Miguelito. ¡Qué bonito! Miguelito siempre quiere participar. Dime, Miguelito, ¿cuál es tu ejemplo? Muy bien, ¿no? Ellos no solo hablan inglés, dice. Si no, francés. ¡Excelente, hijo! Muy bien. Y un ejemplo con el que he separado, con el que es condición. A ver, ¿quién me puede dar el ejemplo de los que he mencionado? ¡Carelli! ¡Qué bonito, Carelli! A ver, Carelli, te escuchamos. Muy bien, Carelli. Y eso es una condición y lo escribo separado. ¡Excelente! Vamos a avanzar entonces al siguiente caso de mediodía. Mediodía separado. ¿Cuándo escribo mediodía separado? Cuando se refiere a un tiempo determinado, un par de horas, un par de minutos, o de repente solamente en la mañana o en la tarde, ¿no? Ahí se escribe separado. Hacemos el ejemplo. Recolectaremos los víveres solo mediodía. Pues debemos arreglar el local. Vamos a decir que solamente cuatro horas, ¿ve? Recolectaremos los víveres solo cuatro horas. Debe ser pues en la mañana o cuadratadas en la tarde, ¿ves? A eso se refiere. ¿Está bien, chicos? Y junto lo voy a escribir cuando se refiere a las doce, así, del mediodía. Literalmente, uno, dos, punto, M. Medio de, a las doce en punto. No a las tres, ni a las cuatro, ni a la una. A las doce. Un ejemplo, ¿ah? A las doce. No. Al mediodía, este, Fabiola Jaime ingresó a clase. Dos, este, al mediodía, repito, ¿no? El viernes, al mediodía, Fabi ingresó a clase. Estoy diciendo que a las doce, Fabi ingresó a clase. ¿Está bien? ¿Sí? Eso es el caso. Voy a avanzar con otro, ¿ya? Afuera o fuera. Estas dos expresiones son diferentes a decir fuera de o fuera del, ¿ya? Repito, afuera o fuera se refiere a lo mismo. ¿A qué? Al exterior, hacia el exterior. ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? Mira el ejemplo. Ningún niño debe estar hacia el exterior del local. Pues hace mucho frío, ¿ves? Entonces, si no quiero decir hacia el exterior, entonces, más, para que sea coherente. Ningún niño debe estar afuera del local. ¿Sí? ¿Sí? ¿Y cuándo escribo fuera de? Cuando yo menciono algo, ¿ya? Y enseguida hago una expresión. Vamos a decirlo de la siguiente manera. Doy una orden. Enseguida de esa orden quiero agregar una expresión más o una indicación más. Entonces, ahí utilizo la expresión fuera de. Ejemplo. Fuera de lo que pensamos, la actividad no se unió. Otra forma de reconocerlo es reemplazando por aparte. ¿Ya? Aparte de lo que pensamos, la actividad no se unió como institución educativa. El fuera de, puedo reemplazar con aparte, con la expresión aparte. Uno más, de más y de más. ¿Cuándo escribo separado? Voy a escribirlo separado cuando es sinónimo de sobra o por añadidura. Ejemplo. No donemos lo que está de sobra en nuestra casa. No donemos lo que está de más. Es que aquí lo utilizamos como una preposición y como un adverbio de cantidad. No donemos lo que está de sobra. ¿Está bien? Y lo voy a escribir junto, el otro caso, cuando se refiere al resto o a los otros, a las demás personas o a los demás animales o a los demás objetos, a lo que te refieras. Pero que se refiere al resto, a los otros, es sinónimo. Ejemplo. Por los demás les pedimos, por los otros, por el resto les pedimos que esta navidad sea un espacio. Simplemente es tratar de memorizar o aprender con qué puedo reemplazar. Si es junto, reemplazo con el resto o con los otros. Si es separado, reemplazo con la expresión de sobra o por añadidura. ¿Está bien? Hasta ahí es cortito, es preciso lo que hemos aprendido. Vamos a desarrollar los ejercicios del libro de actividades. Está en la página 182. Repito una vez más. Página 182 de actividades. Ahí tienen un resumen en esa página, en la parte superior, si es que no recuerda. Resolvemos el ejercicio 1. A los chicos de YouTube nos vemos en la siguiente clase o en el siguiente tema.